La mejor forma de llegar a la verdad es que se pueda iniciar una investigación y sancionar a los que fueran responsables. Si ellos han incumplido, yo no lo sé. Vuelvo a decir, eso lo tendrá que determinar en una investigación. Y de ser cierto, las leyes están para que se apliquen a todos. ¿Ya se hizo la investigación? ¿No le parece una actitud grave? ¿Un delito? Es un delito aquel que cometa, sabiendo que está normado en el Código Penal, que alguien pueda, digamos, deslacrar un bien que ya está tomado por el Ministerio Público. Por eso vuelvo a señalar, tendrán que responsable, que yo voy a ser responsable por lo que hace ella. Le estoy preguntando por lo que ha hecho ella. Por eso digo, tendrán que seguir los mecanismos de sanción si hay responsabilidad penal. Eso no es mi tema. Yo no soy fiscal ni juez, ni para sancionar, ni para absolver a nadie. Yo lo único que puedo pedir, por favor, sí pido, que ya basta. Basta de mentir al pueblo pretendiendo vincular a la señora Rosa María Venegas, quien ha sido mi asesora, con mi Partido Fuerza Popular. Ellos son absolutamente ajenos de una relación personal entre la señora Venegas, que ha trabajado en mi despacho congresal. Y vuelvo a señalar, yo con ella hemos sido congresistas de la misma bancada, Unión por el Perú, en el año del periodo 2006 al 2012. Bien, han sido declaraciones entonces de la congresista Karina Ambeteta, quien ha pedido no vincular a esta ex asesora con el Partido de Fuerza Popular. Informa Ari Carrado para Exitosa.